Buenas a todos mapachitos, continuamos en Naruto Shippuden Ultimate Ninja Stored 2 Hemos vuelto a Konoha, en el capítulo anterior estuvimos enfrentándonos contra Pain Lamentablemente Jiraiya murió Y nada, estamos con Naruto que tenemos que ir a hacer una misión secundaria al bosque Y no sé si este será el último capítulo, yo creo que es eso, queda un capítulo, capítulo 7 Creo que hay 7 capítulos de historia Así que vamos a ver O quizás hay 8, me estoy confundiendo yo Así que queda muy poquito de juego Porque ahora que lo pienso, Naruto tenía que ir al monte este de las ranas Entonces Mira, aquí está la mujer Hola, has solicitado una misión especial para mí Así que tú eres Naruto Uzumaki ¿Qué quiere que hagas? O sea, lo que sea no me resistirá Quiero que vayas al encuentro de una persona allí ¿Una persona? No puedo decir el nombre aquí, solo tienes que ir hacia esa dirección Esto, vale, como usted diga Pues comenzaré ahora mis... Espera un poco Cuando vayas por allá, verás a algunos ninjas buscando a alguien Mantente al margen Podrías toparte con la horma de tu zapato ¿Cómo? ¿Quiere meterme en problemas? No, es solo que esa persona quiere reunirse contigo sin estorbos Qué raro es esto Así que tengo que evitar a los ninjas del bosque, entendido Sin embargo, uno de los ninjas está de mi lado Tienes que encontrarle y decirle la contraseña Vale, esto tiene que ser una broma Mi aledo lleva gafas oscuras Lo podrás reconocer incluso desde lejos Gafas oscuras, ajá Cuando hables con él, te pediré una contraseña Dile Granos del desierto Reunidos por el viento Una rosa del desierto Granos del desierto Reunidos por el viento Una rosa del desierto Solo entonces te llevará con quien quieres reunirse contigo Pasa algo, no me digas que te has olvidado de la contraseña Que va, puede que no lo parezca Pero tengo muy buena memoria esto Bueno, da igual Haré eso y me reuniré con esa cierta persona Que emoción Ya verá Bueno Vamos a probar Ajá, ahí están los ninjas que mencionó a la señora A ver, la señora me ha dicho que un ninja me pediría una contraseña Tendría que empezar a buscar A ver, me ha dicho que el hombre llevaba gafas Gafas oscuras Pero Esto es de la misión esa de las marionetas que no me interesa Vale, lo conseguiré Vale, aquí más ninjas Pero este no tiene gafas No No Este Este tiene gafas Oye, seguro que ese es el niño de las gafas oscuras que decía esta señora Alto Si quieres seguir tendrás que decir la contraseña Ajá, la contraseña Claro A ver esa contraseña Granos del desierto Reunidos en el viento Una rosa del desierto Esa es la contraseña correcta Vale, así que eres Naruto Uzumaki Sí Acompáñame Alguien quiere verte Te está esperando más adelante ¿Quién será? ¿Quién querrá verme? ¿Cuánto tiempo, Naruto? A Gara Gara, ¿qué haces aquí? He sido yo quien te ha traído hasta aquí Con la ayuda de los aldeanos ¿Los aldeanos? ¿Te refieres a la anciana y al ninja? Eh, ¿qué pasa con los ninjas esos del bosque? Porque tenemos que escondernos de ellos Son niñas de la arena que han venido por mí Porque me fui sin avisar Me buscan a mí, no a ti ¿Pero por qué te has metido en tantos líos? Cuando eres el cazacaje Tienes menos libertad de lo que parece Sin embargo Quería hablar contigo después de tanto tiempo Gara ¿Pero qué? ¿Eso es todo? Pues nada He entrenado un montón Incluso después de regresar a la villa Vaya Pero creo que cada vez soy más fuerte Estoy empezando a sentirlo ahora Me hace feliz, ¿sabes? Muchas experiencias Formación constante Entre todos estás Consiguiendo hacerte más fuerte Ese es el Naruto El Naruto Uzumaki Que yo conozco ¿Qué pasa? ¿En qué piensas? Naruto, ¿te gustaría luchar un poco conmigo? ¿Qué dices? ¿Así de sopetón? Quiero ver lo fuerte que te has vuelto Sentirlo En mis propias carnes No lucho contigo Desde el examen de Chunin Entonces éramos enemigos Pero Esta vez quiero enfrentarme a ti Como amigo Amigo Es curioso oírte decir eso La verdad es que me apetecía Enfrentarme a ti Ahora que eres el Cazekage Pues venga Es tu oportunidad Lucha conmigo El corazón se me va a salir Sí, adelante Pero si vamos a hacerlo Hay que darlo todo Entendido No me pienso cortar Allá voy Vale Usar técnica dos veces Hacer tres con técnica suprema Vale Ha dicho que tenía que dejarla dos veces Mierda No, era lo otro Mierda Me confundí Bueno, no pasa nada No está nada mal Tus ataques son impresionantes Los tuyos también Es más fuerte de lo que imaginaba Me alegro de haber podido dejar a un lado el hecho De cerca se cague Y luchar contigo así Yo también Hacía tiempo que no Me lo pasaba tan bien Gara Temari Kankuro Vaya, que bien Habéis encontrado este lugar Se lo oímos decir a la anciana que te ayudó De todas formas No hay mucha gente Que luche con un estilo tan llamativo Aunque la verdad es que no teníamos ni idea De que estuvieras con Naruto aquí Hola Tengo muchas preguntas Pero no importa No tenemos tiempo para eso Desapareciste de repente Y ahora el pánico Se ha apoderado de toda la villa Debes volver de inmediato Tienes reuniones A las que asistir Y un montón de papeles esperándote Sí, lo sé Parece que esto ha sido todo por hoy Gara Naruto, he aprendido algo Luchando hoy contigo ¿En serio? Tus puños están llenos de emociones Sueños, ambiciones Y tu voluntad persistente Tu fuerza es el resultado De tus esfuerzos Sin duda Pero También has tenido suerte Con tus maestros ¿Maestros? Me alegro de haberte visto Sí, yo también Gracias Tenemos que reperdirlo Hasta otra Venga a la arena Cuando quieras Gara estará encantado Suerte con mis maestros No me lo había planteado Cuando vuelva a la aldea Creo que voy a invitar A los Zenin A un cuenco de fideos Pues Ir a la villa Gara es cuando Pues le van a contar a Naruto Que Lo que le ha pasado a Jiraiya Así que vamos para allá ¿Dónde está en el castillo? ¿Qué? La teacher Que la la folga ¿Qué es lo que le ha pasado a Jiraiya? ¿Como es un castillo? ¿Bien? ¿Y ese chien de héroe ¿Qué querías de héroe? ¿Dónde podemos hablar sobre aquí? ¿De dónde debo hablar? ¿Diraiya 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 ? ¿Diraiya ¿Qué es lo que se ha hecho con vosotros? ¿Qué es eso? ¿Es verdad? ¡Es verdad! Pero el hielo señín... ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Naruto! ¿Para que te vayas? ¡Es verdad! ¿Por qué? ¿Por qué te lo permitiste así? ¡Para que te vayas! ¡Para que te vayas! ¡Para que te vayas! ¡Para que te vayas! ¡No te vayas! ¡Naruto! ¿Dónde vas? Si tuve el hielo señín, ¡es verdad! ¡Para que te vayas! ¡Para que te vayas! ¡Naruto! ¡Sakura! ¿Qué? ¿Para que te vayas? ¿Para que te vayas? ¡Naruto! ¡Ah! ¡Para que te vayas! ¡Para que te vayas! ¡Hala, mi casa, mi cordón! ¡Para que te vayas! ¡Para que fourna agreg Gavin! ¡Para que te vayas! ¡Hala! ¡Naruto! ¡Por fin ya! Más que te vayas! ¡C ¡Suscríbete al canal! Bueno, tengo que ir con Naruto así Lo mismo no tengo ni idea Creo que tengo que salir de la villa Bueno, no creo que tenga que salir de la villa Llegaré hasta... Hasta un punto en el que ya pase algo Creo que recuerdo lo que pasaba No, 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 tengo que tener mucho Solo un poquito No, 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 no Este paso yo creo que sí que tenía que salir de la villa ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video 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 Tengo que ir a la puerta No me acuerdo de nada De esta parte Gracias por ver el video Thank you No 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 Mientras Están estos No 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 Vale No 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 vale pues lo vamos a ir dejando por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego